Perdón, es un curita. Ah, ¿verdad? El curita rico de matriarcas que... Arriesga demanda, arriesga demanda porque... ¿Qué es lo que diría? Esta semana no puedo. Lo contrataron para un evento y no llegó. Mira. Se lo trae. Hola, soy Matías Asler, actor. Actualmente estoy trabajando en matriarcas. Soy Claudio, seminarista. Y los dejo invitadísimos para este 6 de junio en Sector 5 Discotec de San Fernando. Va a ser una noche inolvidable, así que no se la pueden perder. Que Dios los bendiga. Muchas se quedaron con cuello y con ganas de confesarles todos sus pecados al curita que por estos días vuelve loca a las mujeres. Matías Asler, el guapo actor de matriarcas, no llegó a un evento discotequero y será demandado. Están esperando al cura, ¿cierto? Sí, sí, odio. ¿Quién le gusta? ¿Quién le gusta? Todo, todo. Los ojos, caras, simpatía, todo. ¿Qué te gusta de él? Todo. Rico, rico, rico. Odio, confesarme todo el rato con él. Sí, quiero que me bendiga. El chiquillo de ojos azules y cara de niñito bueno se ha convertido en todo un galán. Y este sábado estuvo a punto de ganarse unas loquitas extras, gracias a la privilegiada anatomía que Dios le dio. Pero ¿sabe qué? Dejó plantados a todos en la discoteca Sector 5 de San Fernando. Hemos tenido todos los artistas que hemos programado, pero el día de hoy el señor Matías Asler ha estado sin efecto su contrato. Donde no llegó el día de hoy, les pedimos la disculpa con los estudiantes, como empresa, nosotros no hacemos cambio. Nosotros le pegamos la pretensión, pero no tenemos... ¡No vuelvo a la planta! 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 Y eso no sale en ninguna parte del contrato, que si hay prensa él no viene. Pero la cosa de ese actor no le va a salir fácil, ya que en la discoteca pretenden tomar acciones legales, porque además, según nos contaron, existe un contrato de por medio. Y bueno, se quejo contra la productora de Juan Carlos Salfate, ya, que no cumple su contrato, siendo que yo le tengo depositado, ya, y eso me molesta de manera. ¿Pienso tomar acciones legales? Bueno, mira, la verdad que sí, voy a verlo en ese tema con mi abogado, porque, bueno, tú comprenderás que la imagen es importante. ¡Y sin palabras! ¡Pome, porque vinimos por él! ¡Iresponsable! Matías Asler ha conquistado a las chilenas con su belleza natural y carisma, por lo que era de esperarse que comenzara a participar de los eventos discotequeros. Además que un par de loquitas extras, a los que ganan la teleserie no le vienen nada de mal, tomando en cuenta que estos shows son bastante bien pagados. Si hace curita, yo creo que llama más la atención, es más tentativo, creo yo. No sé, es como la tentación de ver a alguien así muy guapo, que no se puede alcanzar porque estás enamorado de Dios. Sí, porque él lo prohibió, lo prohibió siempre es atractivo. ¿Pero quién es este actor que hoy se encuentra en la polémica y que se roba todas las miradas y piropos? Le cuento que Matías tiene 26 años y comenzó su carrera en televisión con el protagónico de la teleserie Vuelve Temprano de TVN y hoy sigue ganándose al público femenino con el papel de cura que le toca interpretar en Matriarcas. Además es modelo y le encantan los deportes aventureros, como el ciclismo, surf y la escalada. Ese porre que gane toda la plata posible, que le vaya bien, esa es la idea. Si está en la cresta de la ola, saca el mayor provecho posible que podáis, porque después no se da esa oportunidad. Pero si él es capaz de generar un contenido divertido, ¿cachai? O jugar tan bien con que es cura y ese tipo de cosas, la voy a confesar, venga para acá, lo encuentro maravilloso. Yo por el momento le deseo éxito, me parece un cabro buena onda, simpático y nada, que indague nomás en estas nuevas líneas. Definitivamente Matías se ha convertido en uno de los rostros más mediáticos del momento. Sin embargo, el hecho de dejar a su público esperando y la posible situación que deberá enfrentar, ¿podrá terminar jugándole en contra? No, yo creo que le dio vergüenza cuando supo que le iban a ir a grabar, me imagino, como que se cohibió. No, no sé, o sea, estoy suponiendo. Pero hay que ver también, yo creo, el detalle de qué es lo que le dijeron a él que tenía que hacer. Tiene que haber una razón, yo no creo que sea solamente la vergüenza. Puede ser que efectivamente a lo mejor le prometieron una cosa y después le salieron con otra. Esas cosas pasan en los eventos discotequeros. O de repente quizás lo llevaron para hacer un matrimonio como culita y dijo, mi hijo tengo cosas pegas. Lo que pasa es que, a ver, si él firma un contrato para participar en la discoteca, él sabe a lo que va. Entiendo que iba camino a la discoteca sector 5, que creo que se llama, y le avisaron, hoy hay un equipo del programa SQP que está acá. Ah, chuta, ya, es que mejor, es que no me siento bien, porque se me da vuelta y se puede. Entonces, eso no se hace. Sería más malo porque finalmente, ¿qué mejor promoción para una teleserie que no le está yendo también, que aparezca en ese papel? Lógico. Lógico. Así que tal cual. Ahora a lo mejor la discoteca hace alguna demanda en contra él porque no se presentó, porque le depositaron la plata que corresponde.